La obra tan esperada para esta comunidad generaleña registra hasta el momento un 38% de avance según la información brindada por el Consejo Nacional de Vialidad. Con respecto a los elementos del puente, la primera semana de agosto llegará a Costa Rica el último embarque con las piezas finales de esa estructura que tiene un costo total de más de 3.700 millones de colones. Para llevar a cabo la reconstrucción de esta estructura tan necesaria para la comunidad, se llevó a cabo la firma de un convenio entre la Comisión Nacional de Emergencia y el Consejo Nacional de Vialidad, donde se designó a este consejo iniciar con esta obra. Las comunidades que serán altamente beneficiadas con la finalización de este proyecto son General Viejo, El Carmen, Rivas, Los Chiles, Santa Margarita, Barrio Los Pinos y Barrio Sinaí, entre otras más. La anterior obra fue colapsada en 2017 con el paso de la tormenta tropical NEIT.